Hola, buen día. Hoy vamos a hacer el unboxing de nuestro nuevo Molino Virtuoso Plus de Baranza. Dos cosas. Nosotros estamos en nuestra casa cumpliendo la cuarentena, cumpliendo todas las recomendaciones que las autoridades están haciendo en materia del coronavirus, pero eso no significa que tengamos que beber un mal café. Desde que abrimos la escuela, todos nuestros molinos Marconi están en la escuela, así que en nuestra casa estamos moliendo manualmente con nuestro Porlex. Si Dylan viaja, él se lleva el Porlex y yo tengo que moler estilo Ethiopian Style. No más. Lo segundo, este no es un video realizado con sponsor de Baranza. Nosotros estamos haciendo este video porque es un producto en el cual creemos, la comparación entre precio y valor, creo que es el mejor molino que se puede tener ahorita en casa para tener una excelente bebida, porque además puedes moler desde prensa francesa, pasando por cualquier método de pullover hasta el expreso. Así que son $249 dólares que cuesta y realmente muele muy bien. Estamos trabajando con este molino porque creemos en este producto, no porque nos están pagando para decirlo. Todo el mundo sabe que encanta hacer unboxing. Veamos qué es lo que tenemos. Recomendaciones muy importantes. Siempre sigan las recomendaciones del fabricante. como por el objetivo. Debo mirar como por el lado. Adivante. Ustedes mirrorando. Tienes más contín white. Tienes más contín que me refirme y solo por las siguibretas. Pero, si pierda en casa. la tolva y su tapa y aquí viene el molino este molino de baraxa virtuoso es muy conocido por eso es el virtuoso pelot vamos a ver cuál es la novedad de este molino el protector este molino tiene algo nuevo aquí adentro tenemos muy importante para mantener siempre limpio nuestro molino el cepillo tenemos el protector de silicón para que los granos estén siempre dentro del contener para la molienda y no fuera y por supuesto tenemos el donde va a caer el grano de café y tiene esta innovación de que esta línea que tiene aquí significa hasta donde deberías parar para moler puedes moler antes de la línea pero después de ella no es recomendable seguir molendo ok una vez después de haber leído todas las instrucciones del manual y la guía de seguridad del manual entonces vamos a ver lo que es el molino por dentro sobre todo cuando lo quiero limpiar estas cuchillas que tenemos aquí son las cuchillas que giran y esta la cuchilla estacionaria para cuando voy a limpiar esta línea roja siempre va a estar alineada con el número 30 ella sólo entra de una sola manera ustedes van a sentir cuando hace el clic ok entonces una vez que lo tengo esta es una nueva es algo de innovación dentro de este molino ven estas dos líneas que tenemos aquí van a entrar dentro de estas dos que están acá entonces no necesito hacer mucha presión lo voy a poner porque esto básicamente es para que las muelas para que los granos no salgan dentro de de la molienda y luego ahora tenemos esta línea esta línea siempre se va a alinear con este pequeño triángulo que tenemos acá ok este es muy fácil si no tenemos granos adentro hacer el ajuste es muy fácil donde tenemos 40 es lo más grueso que podemos tener a medida que nos vamos moviendo por supuesto vamos hacia lo fino estamos aquí en el medio 10 ya empieza lo fino y 0 es el más fino pero si tenemos granos dentro este ajuste deberíamos hacerlo mientras estamos moliendo es decir prendemos el molino y hacemos el ajuste que queremos ok esto es algo novedoso que no tenía el virtuoso anteriormente el tiempo entonces yo puedo ajustar mi tiempo en el cual yo quiero moler entonces si yo voy en sentido de las agujas del reloj el va a ir incrementándose en un segundo si yo voy en contra décima de un segundo ok entonces digamos que yo voy a ajustar acá esto es algo absolutamente nuevo y miren la luz la luz es algo interesante porque ustedes van a poder siempre ver el grano mientras estamos moliendo antes de empezar a moler es necesario que la tapa la tolva la tapa de silicón sea lavada con agua tibia y jabón y que se seque muy bien después tenemos que secar no moler es importante hacerlo antes de empezar a moler el anillo no se debe mover no debemos tocarlo ni ponerlo en agua porque estamos corriendo riesgo de afectar las cuchillas con oxidación así que esto ya lo hicimos nosotros ok ahora vamos a empezar el proceso de nuestra molienda entonces nosotros normalmente cuando tenemos un molino nuevo nos gusta pasar por el molino un kilo de café de 1 a 5 kilos de café antes de empezar a utilizarlo normalmente en la cafetería en este caso vamos a empezar vamos a empezar a moler recuérdense que no debemos pasar de esta línea en cuando estamos moliendo y esto tiene algo bastante interesante nosotros lo aseteamos ahora en el tiempo máximo ustedes se van a dar cuenta y cada vez que yo detengo él va a salvar el momento donde yo paré y cuando lo vuelva a apretar él va a seguir en el tiempo que me está quedando veamos como es él sigue salva el tiempo sigue salvando el tiempo ustedes ven la luz recuerden que no pueden pasar esta línea lo primero un café de la región de ciudadana etiopía aleta bueno vamos a prepararlo en calita vamos a prepararlo con la terrestre y de la fría la fría y ¡Gracias! 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 Ok, este fue nuestro tutorial del nuevo molino virtuoso de Baratsa. Buena molienda, buena bebida, cuarentena feliz. ¡Gracias!